Debe copiar grafiti de que el ciclo es de la Marín, papeles, todo el mundo firme. Debe siempre estar transparentadamente demostrando pues un buen aspecto de la ciudad, del centro histórico que es en todo caso la Marín también. Me dio pinta por la misma, ya está ya, graveteando todo. Ya del patrimonio. Ya del patrimonio centro histórico. Ya no es como centro histórico, más antes dijeron, ahora ya todo el mundo garabatea todo. Ya le desayaron el patrimonio. No, en la casa ya no, hasta la puerta. Ah, ya estaba desayado el patrimonio todito. Picado la pared. Ya, picado, no todavía. Picado el muro. Muro. Lucido. Lucido, sí. Cargando el paquete. Paquete de deuda. Yo le digo del paquete de deuda. ¿Qué ha pasado con las paredes de aquí de la parada? Todo rayado. Los jovencitos pintan. Sin darse cuenta que hacen un gran daño para la ciudadanía. Por favor, los jóvenes traten de no rayar las paredes porque es un gran gasto también para los dueños de los inmuebles. ¿Qué está escuchando, David? Papayola no quiero, papayola no quiero, no te siento, no quiero, no te siento, no quiero, no te siento, no quiero. Esa música que te he escuchado. De todo un poco. ¿Quién ha rayado este año arriba en las paredes? Oh, no. No sé quién habrá rayado. Tal vez de los malos ciudadanos. El altísimo. Es un altísimo. Sí. Ah. El altísimo rayado. Debe haber un espacio para aquellas personas que se dedican y que les guste hacer el arte del grafiti, pero rayar así es fácil. La pared del vecino. No, la pared del vecino no hay que rayar. Bueno, que o sea, he visto que la mayoría de las paredes aquí están rayadas así y creo que deberíamos tomar conciencia de que no debemos hacer esto. Porque estamos dañando un patrimonio de nuestra ciudad. Modelito nuevo. Y que no de tu babuso, cero kilómetros. ¿Sabes que el policía es tu amigo? Sí. Un buen amigo. No sé qué, podemos ser más que amigos. Ah, sí, entiendo, interesante. Yo le doy pintando la casa. No. Ay, ya. Sí, sí, necesito que me pinten la casa. Oh, no. Pintos de brocha gordo. Llenos turistas a reconocer, a ver, quito y nos ven así, nos van a decir que estos manos son zorros, algo así. No veo a usted, ya le veo medio despostillado, le veo. Estirando búdol me caí. Oh, no. Estudito, adicto el brazo. Estudito, despostillado. Simón. ¿Señoron el pachimoño? Sí, ahí en el fútbol. ¿Qué dijimos? Ah, vea. Está saliendo del pachimoño. El patrimonio cultural de la humanidad. Está cuastiado. Claro, cuastiado, como todos los temblores, más o menos. Este es del pueblo y este tenemos que cuidar la fachada para tener un lindo quito como es la carita de Dios. Ahora sí, carrera, más. Vecilito, vecilita, cuida el pachimoño de la ciudad. Permiso para superfilas. Carrera, más. Cambio, fuera.